Que lo que la gente dura de Brasil Estamos aquí de vuelta en el canal Para que ustedes vean que me esfuerzo por ustedes Estoy grabando esto una semana antes O sea, yo acabo de subir el video de lo que es ahora la semana pasada Y ya lo estoy grabando desde ahora, desde el pasado Porque como había mencionado, yo ahora mismo estoy en una guagua seguro De camino a algún lugar en Estados Unidos Pero bueno, ese no es el punto de hoy De lo que vamos a hablar es algo que de verdad me impacta O sea, es que es demasiado, es como que algo surreal Yo sé que yo estoy pila de tarde con esto ya Pero, ¿qué tú quieres que te diga? O sea, no lo quiero comentar, cállate la boca Obviamente como dice el título de lo que vamos a hablar hoy es de TikTok Esta maravillosa aplicación que solía ser Musical.ly Que si tú no has oído de esta aplicación es porque tú eres un orangután o algo así Pero básicamente es una aplicación donde la gente pone como música arriba de su video Y hacen que sus labios concuerden con lo que está pasando en la música Pero señores, como ustedes ya seguro sabrán, en esta aplicación hay demasiada Demasiada caca La primera TikToker que yo quiero comentar Es la Jeva que básicamente lo que hace es que da vuelta Ella da vuelta, ella no se marea Eso en verdad es impresionante, eso me impresionó bastante Pero señores, vamos a ver cómo es su contenido Y ya, señores, es que son ba... Es que yo les digo a ustedes 500.000 views, señores La tipa nada más dio una vuelta La tipa es así Mira, no voy a juzgar por el primer video, ¿ok? Vamos a seguir viendo Porque yo en verdad quiero saber ¿Quién sabe? Tal vez ella tiene tus reales videos Que son super heavy O sea, tiene 2.4 millones de fans Yo me imagino que tiene, no tiene buen contenido Ok, vamos, vamos Y ya nada más La verdad que yo estoy envidioso, señores 55.000 No, 56.000 likes, señores O sea, con esa mierda Eso es simplemente ponerlo en slow motion En el último segundo y ya ¿Cómo? ¿Qué? Señores Yo te lo juro que no entiendo Cómo esta vaina O sea, miren la iluminación de ese video La iluminación de ese video Gide como estiércol de hipopótamo, señores Se lo juro que porquería Yo me salto de estas, Eva Sigamos, sigamos Qué asco Ay, Dios Señores, me da, me da cringe O sea, me da lo, señores Yo tengo los pelos de punta, señores Qué asco Esa, esa son la mayoría de gente Que tú me encuentras en TikTok Esos chamaquitos rubios Que se ven todo esto igualito Que se creen que mi papi es chulo Dios, diablo, señores Qué asco, no Marky Tres millones de fans No estoy celoso No estoy celoso I hate my brother Que estúpido Señores, qué, qué Qué diablo es esto O sea, es como que El hermano le dijo Grábame, ¿verdad? Con la pantalla del frente O sea, ellos literalmente Se sentaron y dijeron Di que Loco, acecha esta idea Ven, tú no te lo vas a creer Tú no te lo vas a creer Qué es lo que, papá Dime, suéltame la pura Qué es lo que Dame la luz, dame la luz Loco, oye, oye O sea, imagínate Como que Yo quiero que tú me grabes a mí ¿Verdad? Ajá, ajá Pero oye esto, oye esto Tú me estás grabando Con la cámara de adentro Loco, y ¿Y por qué yo haría eso? Loco, porque oye Qué es lo que es Tú no te vas a poder ver A ti mismo grabando Entonces el chiste es Que en la cámara Que de verdad Está grabando A la de afuera Entonces Tú te estás grabando A ti mismo Pero tú no lo sabes Loco Esa es la mejor Fucking idea Que haya escuchado En mi puta vida O sea, ¿por qué? ¿Por qué que le hace eso? O sea, él cree que él está bueno O sea, la gente Lo encuentra atractivo a él ¿Tú quieres ver lo que es atractivo? De verdad Acecha Pero ya basta de gringo Y de mierda rara Vamos a ver TikTok dominicano Vamos a ver Qué es lo que República Dominicana Ofrece en términos de TikTok Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Qué maldito asco Qué maldito asco Qué fucking asco ¿Quién es un chamaquito? El chamaquito de atrás dice Aquí estamos En la villa de la Romana De mi pana ¡Wepa! No burto ¿Qué? ¿América? Esto es República Dominicana Gua, 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 gua O sea, yo me imagino Este pan en el colegio Dí que Señor Alberto ¿Podría usted por favor Decirnos todos los estados De nuestra nación América? ¿Qué? ¿Qué? No, no Esta República Dominicana Gua, 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 gua Gua, gua, gua Sé mi novio Tú, tú, tú Estás bien guapo Tú, tú, tú Yo te amo Tú, tú, tú Hazme diez hijos Ya apélame Tú, tú, tú Yo existo Tú, tú, tú Yo te pago Tú, tú Hazme diez hijos Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya sea Yo soy el Agárrame el bebé Ay, que vengo ahora Ay, forma de esa mierda A mí, qué asco Ay, pero A la gente le gusta Los bebés Los bebés son lindos Tú me vas a ayudar A tener mucho views, baby Yo soy coñazo ¿Cuántas veces te has dicho Que deja de grabar Baila como el bebé? Yo quiero conseguir views Porque el bebé está lindo Calga la boca Calga Hashtag lesbien Hashtag lesbien Hashtag twins Qué asco Pero cada quien Con su zapato Verdad Como dijo Aristóteles Si tú tienes un zapato Que se le sale un pulgar Si tú se lo das a alguien Que no tiene un pulgar Pues no se le va a salir el pulgar Y le sirve el zapato Aristóteles 1492 Al 1702 Me la quisiera dar a payola Pero Instagram decidió No funcionará ahora Entonces No puedo hacerlo Si te gustó el video Palma de Dale like Qué diablo Y subscribe Y nos vemos la semana que viene Bye Baila Baila